Baby yo ya no lo entiendo, tú cambias sin saberlo Me está matando lento, no soporto lo que siento Baby yo ya no lo entiendo, tú cambias sin saberlo Me está matando lento, no soporto lo que siento Baby yo ya no lo entiendo, siento que ya no puedo más 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 Baby yo ya no lo entiendo, tú cambias sin saberlo Me está matando lento, no soporto lo que siento Baby yo ya no lo entiendo, tú cambias sin saberlo Me está matando lento, no soporto lo que siento Baby yo ya no lo entiendo, tú cambias sin saberlo Me está matando lento, no soporto lo que siento Baby yo ya no lo entiendo